Los últimos hallazgos de la operación Ataque al Gorgojo, desarrollada este lunes en 53 establecimientos comerciales de la red de abastos bicentenarios. La efectiva acción de los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y del Servicio Bolivariano de Inteligencia, con un apoyo del Poder Popular, permitió dar un certero golpe a las redes de la economía criminal. En la población de Carúpano, Estado Sucre, la operación incautó 76 cédulas de identidad laminadas dentro del abasto bicentenario, y en esa localidad, en el lugar también se hallaron 207 paquetes de pañales presuntamente acaparados. Se presume que estos productos, que debían ser expendidos a precios justos, se facturaban posteriormente con el cúmulo de cédulas laminadas que tenían bajo su poder esta red de corrupción. Por este hecho, fueron detenidos el gerente del abasto bicentenario, el supervisor de seguridad, y un empleado de seguridad, mientras se realizan las investigaciones pertinentes. En otro procedimiento efectuado en el Estado Miranda, específicamente en el abasto bicentenario de Guarenas, se evidenció acaparamiento de productos cárnicos que estaban destinados para el consumo del pueblo. En el lugar se decomisaron 7.000 kilos de cochino y 600 kilogramos de pollo, que pretendían ser alejados de las familias mirandinas. Por este hecho, fueron detenidos dos gerentes, un técnico y el supervisor de la carnicería. En otro procedimiento, en el abasto bicentenario ubicado en el centro comercial Babilón del Estado Lara, se encontró presunto acamparamiento de grandes cantidades de pañales y papel higiénico. En el Estado Zulia, la inspección realizada al abasto bicentenario nos permitió detectar grandes cantidades de productos de primera necesidad en almacenes, mientras los anaqueles estaban vacíos. Investigamos las causas. Por último, es importante destacar la incautación en el abasto bicentenario de Plaza Venezuela, el distrito capital, la cantidad de más de 6 toneladas de harina de maíz, 10 toneladas de azúcar, 864 kilogramos de pasta larga, 800 kilogramos de margarina y más de 16.000 paquetes de pañales. Queremos reconocer la labor de los cientos de trabajadores honestos que día a día garantizan la seguridad alimentaria del pueblo. Las detenciones efectuadas no son contra los hombres y mujeres de bien. Los ciudadanos en proceso de investigación han sido encargados de llevar alimentos a precios justos a la población para combatir la guerra económica a la que nos han sometido. Estos sujetos no pueden ser llamados revolucionarios. Al contrario, podrían haber sido manipulados por el sistema perverso que ampara la corrupción en todo nivel. Bueno, queremos ratificar que por instrucción del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, la operación ataque al gorgojo no se detendrá hasta erradicar cualquier intención de atentar contra el pueblo. Queremos mostrar todos ustedes un breve video de las diferentes incursiones realizadas el día de hoy en varios estados del país. Por favor, adelante con el video. Gracias. 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 Gracias a todos y a todos y a todas por su atención. Buenas noches y seguiremos informando. Gracias. 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 Gracias.